Hola, buen día. Nuevamente tenemos acá una composición de tres transformaciones. A esta la vamos a llamar rotación 1, a esta rotación 2 y a esta una contracción. Vamos a concentrarnos en estas rotaciones alrededor del eje X la primera y del eje Z la segunda. Esta va a ser la que nos suene más parecida. Bueno, a ver, si yo hablo de la rotación alrededor del eje X, dice en sentido, en el enunciado yo no lo puse acá, o en realidad sí lo puse, dice en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Dónde está dicho eso acá? En el hecho de que este ángulo es positivo. ¿Sí? Ese ángulo es positivo, los dos, este y este son positivos, equivalentes a 30 grados, y si son positivos tengo que ver bien cómo ubicar ese sentido positivo. En el video anterior yo había aclarado que se utilizaba la regla de la mano derecha, que es, como es alrededor del eje X, mi dedo pulgar, mi dedo gordo, lo hago apuntar hacia el lado de la X positiva y girando alrededor de ese dedo gordo, los otros dedos de la mano me indican cuál es el sentido de giro positivo. ¿Ven? Si yo miro desde acá, este es mi ojo, si yo miro aquello, este sentido de giro, contrario a las agujas del reloj, es de sentido positivo. ¿Sí? No tengo más. Eso es porque estoy en una terna derecha y porque utilizo la regla de la mano derecha. Si mezclo esas dos cosas voy a tener otra solución. Muy bien. Vamos a plantear ahora los transformados de la base canónica. El primer elemento de la base canónica, el primer vector que es 1, 0, 0, al ser girado alrededor de sí mismo, coincide con su transformado. 1, 0, 0. Cuando yo giro un ángulo alfa, este vector viene a parar acá, en el plano ZI, lo voy a dibujar acá, para que no se confundan con este otro eje. Miren, este es el eje Y, este es el eje Z, mi vector gira un ángulo alfa y el 0, 1, 0 pasa a tener coordenadas o componentes que son este, 0 en X, coseno de alfa, seno de alfa, seno de alfa, en Y y en Z. Este es el seno de alfa. El vector que está acá, el 0, 0, 1, cuando lo gire un ángulo alfa va a venir a parar acá y el ángulo alfa es ese. Por lo tanto, sus componentes, sus coordenadas serán 0 en X, en Y es negativa y es el cateto opuesto en este triángulo, o sea, menos el seno de alfa, y en Z es el coseno de alfa y el cateto adyacente, este pedacito. Por lo tanto, si yo al primer vector le aplico la rotación, tengo 1, 0, 0. Si al segundo vector le aplico la rotación, tengo 0, coseno de alfa y seno de alfa. 0, coseno de alfa, seno de alfa. Y al tercer, perdón, esto es R1, y al tercer vector le aplico la rotación, 0, 0, 1, voy a tener 0 en X, menos seno de alfa y coseno de alfa. Armando la matriz de esa rotación 1, con estos vectores puestos acá, tengo 1, 0, 0, el primero. El segundo, 0, coseno de alfa, seno de alfa. Y el tercero, si se fijan, esto es lo que corresponde a una rotación en el plano, en este caso sería IZ, antes la habíamos visto como X. Y alrededor del eje Y no hay rotación ninguna. Bueno, como alfa vale 30 grados, el ángulo, seno de 30 grados es un medio, y coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2, así que directamente reemplazo, me queda. 1, 0, 0, 0, raíz de 3 sobre 2, un medio, 0, menos un medio, raíz de 3 sobre 2. Vamos ahora con la segunda rotación, que es también del mismo ángulo, pero alrededor del eje Z. O sea, mi dedo pulgar para arriba y el sentido positivo es ese. Quiere decir que el vector que corresponde al eje Z, el 0, 0, 1, ese coincide consigo mismo, una vez rotado, porque no cambia. En cambio, este, 1, 0, 0, 0, viene a parar por acá, un ángulo alfa, y va a tener otras componentes. Puedo hacer un dibujo más decente acá. Miren, si yo miro de arriba esto, si yo lo miro de arriba, y dibujo el eje X y el eje Y de la forma en que venimos haciendo desde el principio de los tiempos, tengo eso. Mi eje Z es perpendicular al pizarrón y saliendo del pizarrón. Pongo mi pulgar así y este es el sentido positivo. Contrarreloj. Bueno, ¿cómo quedan los vectores que representan, que forman la base canónica, perdón, la base canónica, la base canónica rotada? Si yo esto lo roto, un ángulo alfa, sus componentes son, esta componente, coseno de alfa, esta componente, seno de alfa. O sea que, este vector rotado es, en X, coseno de alfa, en Y, seno de alfa, y en Z, 0. El otro vector, este otro vector, de acá a acá, 0, 1, 0, cuando lo roto, un ángulo alfa, ahora la componente en Y es el cateto adyacente al ángulo, y la componente en X es el cateto opuesto. Y negativo, entonces me va a quedar, en X, menos seno de alfa, porque es este pedazo. En Y, coseno de alfa, y en Z, 0. Ya tengo los tres transformados. O sea que, la matriz, esto vamos a llamarlo rotación 2. La matriz, la matriz, de la rotación 2, directamente pongo los transformados. El del primero, coseno de alfa, seno de alfa, y 0. Como columnas, eh. Después, el del segundo, menos seno de alfa, coseno de alfa, y 0. Y el tercero, no cae. Ya tengo la segunda matriz. Si ese alfa es 30 grados, me va a quedar muy similar a esto. Raíz de 3 sobre 2, menos 1 medio, 0. 1 medio, positivo. Raíz de 3 sobre 2, 0. Y ahora me falta una tercera. La matriz, la matriz, la matriz, la voy a hacer acá chiquito, porque no da para mucho. La matriz de la contracción, que es directamente, esto ya lo hicimos en otros ejercicios, 1 cuarto, 0, 0, 0, 1 cuarto. Es la matriz identidad multiplicada por este parámetro. Entonces, la matriz de la composición de la rotación 1, compuesta en la rotación 2, compuesta en la contracción, será la multiplicación de estas matrices. 1 cuarto, 0, 0, 0, 1 cuarto, 0. Ahora viene la rotación 2. Y esta última. Este resultado a mí me dio raíz de 3 sobre 8, menos raíz de 3 sobre 16, 1 sobre 16, 0, 0 acá, 3 sobre 16, 1 octavo, menos raíz de 3 sobre 16, y raíz de 3 sobre 8. Fíjense si les da lo mismo, y si no hay que revisar. Yo me pude haber equivocado tranquilamente al hacer esa multiplicación. Pero creo que está bien. Bueno, si quieren memorizar estas fórmulas como rotaciones alrededor del eje X, alrededor del Z, pueden hacerlo. Tienen que buscar la fórmula para la rotación alrededor del eje Y, que cambia la ubicación del signo. Eso está en otro video, en un video anterior. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!